Izquierda Unida a los Verdes, a raíz del recurso de reposición presentado por Urbaser contra el acuerdo de pleno del pasado 30 de diciembre de 2010, por el que se reclamaba la empresa que lleva el aseo urbano de la villa, más de 500.000 euros, reitera su postura de que determinados servicios corran por parte del municipio, tales como el de las basuras, al no requerir técnicos especializados ni expertos. Así lo declaraba su portavoz, Ángel Martínez, quien asegura que no entrará a discutir si el recurso es correcto desde el punto de vista jurídico. De la misma manera, entiende que de haber gestionado el propio ayuntamiento este servicio, al cometerse el error que ha llevado a tal reclamación, del que el Edil espera conocer quién se hace responsable, podría haberlo subsanado el propio consistorio. Martínez se lamenta de que la empresa no se sonroje al interponer el recurso, habiendo utilizado los mismos vehículos para la prestación del servicio del aseo urbano de la villa por los que se pide su amortización. No estamos de acuerdo con el comportamiento de la empresa. Asumimos que ha habido un error que habrá que buscar la responsabilidad en el ayuntamiento, pero que un error por parte del ayuntamiento no exime para que reflexiones por parte de la empresa, negociaciones por parte de la empresa del ayuntamiento, nos lleve a un acuerdo que no sea lesivo para los bolsillos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, lamentamos, en primer lugar, este recurso y en segundo lugar, hacemos una llamada de atención al equipo de gobierno para que de una vez por todas, con hechos como el que aquí nos estamos contemplando, pues se dé cuenta que lo más importante, sin duda ninguna, es gestionar todos los servicios trascendentes de este ayuntamiento desde el propio ayuntamiento. El Edil Izquierda Unida a los Verdes expresa que no se cansará de repetir que la privatización es un mal negocio para los arandinos, para lo que argumenta que se impide el abono del IVA al municipio, así como el beneficio empresarial a la vez que también indica que la ciudadanía no tiene derecho a decidir sobre las acciones que lleva a cabo Urbaser. Martínez, a pesar de que cree que en estos momentos es muy difícil rescindir el contrato que se firmó con esta empresa por 10 años, ejemplifica en servicios que a su parecer funcionan bien en Aranda gracias a que su gestión es pública, como la biblioteca, la luz o el agua, frente a otros privatizados como las piscinas. En Aranda de Duero la electricidad funciona bien, el servicio de aguas funciona bien, el servicio de deportes funciona bien, el servicio de biblioteca funciona bien y todos son llevados por funcionarios o laborales del ayuntamiento. Sin embargo, hemos tenido las piscinas de todo tipo, tenemos el servicio mismo de basuras, que la calidad deja muchísimo que desear, recogida de basuras o limpieza viaria. Por lo tanto, creo que los ciudadanos pueden juzgar si los servicios públicos son de calidad o no son de calidad y que si no son de calidad se deben a que la gestión política no es la adecuada y no se exige lo que se tiene que exigir a los trabajadores o a los funcionarios para que lo realicen en condiciones.